¿Qué pasa primicos? ¿Cómo estamos? Nuevo videíto de SkinClub. Ya tenéis yo ganas de darle cañita a grabar los vídeos estos. Antes de nada, quería comentaros que SkinClub ha firmado sponsor con el equipo de The Mongols y Team Vitality. Uno de los mejores equipos de CS2. Así que desde aquí, mi enhorabuena. Y como siempre, nos venimos al salserito. Tenemos por aquí el nuevo eventito de The Moon. Chicos, nuevo eventito. Como ya sabéis, por cada 5 dólares que depositéis o gastéis en caja, recibiréis puntitos del evento. Y estos puntitos del evento los podréis gastar en este Marketplace. Como veis, hay un montón de cositas en este Marketplace. Todo esto lo podréis conseguir con estos puntitos. También entraréis en el sorteo de muchas skins, dinero de la página y demás. Como ya sabéis, con el enlace que os dejaré en la descripción, tendréis un 10% extra de depósito. Y tenéis todos estos métodos de pago. Así que chicos, mucha suerte, con responsabilidad, siempre siendo mayores de 18. A ver, esto no lo he visto yo y la comunidad. ¡Ojo! Apex. ¡Hostia! Buen fichaje, ¿eh? Buen fichaje. Buen equipazo. Mucha suerte con el equipo. Vamos a abrir cajitas. Tío, han puesto un puñado de cajas nuevas. Estoy todo perdido, tío. ¿Cómo ha cambiado esto? Vamos a abrir las del evento, obviamente, pero hay un puñado de cajas nuevas, ¿eh? Vamos a abrir la lunar y la solar. Me las voy a saltar. Vamos directamente a la Meteor a ver qué nos sale por aquí. Let's go. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Bienvenido! La huertecita. Tenemos la vuelta. Empezamos bien. Cuchillito de 300 pavis. Ese maravilloso flick knife. ¡Ojo! Pues... Pues, 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 pues. Como estamos de vuelta y he estado sin subir vídeos de skin class como prácticamente dos semanas, tres semanas. Este cuchillito va a ser para toda la gente que deposite durante este mes con uno de mis enlaces. Porque cada semana, o sea, en cada vídeo vamos cambiando el enlace. Seguimos con las cajas del evento. Ya te digo, estoy súper perdido, tío. Venga, cero gravity. Le damos cinco. ¡Let's go! ¡Pim, pam! ¡Oh! Bueno. Bueno. Vamos a abrir la... Vamos a abrir cinco más. Me ha dejado mal sabor de boca. Vamos a abrir la última. ¡Oh! 75 pavis de caja, ¿eh? Vamos a abrir cinco de la Quasar Blast. Quasar Blast. Me gusta. Vale. Creo que voy a vender y darle otra tiradita. Vamos a vender y otra tiradita a ver que nos sale por aquí. No me ha gustado mucho. Lo vamos a dejar por ahí, esa caja. Para más adelante. Quiero abrir la Sumer Cup. Cinco cajitas de la Sumer Cup. A ver que nos da por aquí. Joder, hemos empezado bien con ese flip. Pero ahora mismo vamos cuesta abajo y sin frenos, ¿eh? Cuesta abajo y sin frenos. Vamos a ver por aquí. La Spring. Vamos a abrir cinco de la Spring. Y nos vamos a ir rápidamente a las batallas, me da a mí, ¿eh? A ver. Estupendo. Estupendo. Pipas para el pájaro. A ver por aquí. De cuchillitos. Vamos a abrir tres de cuchillos. Quiero dejar más o menos unos dos 500 quiero dejar por ahí. Lo demás para sacar profit. Pipas para el pájaro por aquí. Las voy a vender porque no me interesan. Vamos a darle a las batallitas. Batallitas. Creamos por aquí una batalla. Abrir caja. Vamos a meter del evento, ¿eh? ¿Cuál ha sido la del evento pepino? Espera, espera, espera. ¿Cuál ha sido la del evento pepino que nos atacan? ¿La Meteor? ¿Ha sido la que va a dar Cuchi? Meteor y cero gravity. Vamos a darle caña. 400 pavis de batalla. Como siempre, modo loco. Contra todos y con bots. Vamos al lío. Por favor, suerte. ¿Vale? De momento, bien. Bueno. Y... ¡Oh! ¡No! Me he alegrado un poco, pero luego me he dado cuenta que no. Que a mí me tiene que salir mierda. ¡Ah! Estoy busto, estoy busto. Estoy busto. Bueno, en la última, pues, es que a todos les salga algo bueno y a mí no. Y gane. Puede ser, ¿eh? ¡Uf! Puede ser, ¿eh? Pero estoy bustísimo. ¡Ah! A ver, aquí, pues, decidí, ¿eh? ¿Vale? ¡Ojo! Creo que gano, ¿eh? Pensaba que ganaba, ¿eh? Nah, nah, no me ha gustado esta batalla. Demasiado larga, para mi gusto. Demasiado larga, para mi gusto. Vamos a hacer otra nueva. Vale. Not bad. Bueno. Bueno. Vale. Y... Creo que estoy busto, ¿eh? Creo que estoy busto. Mira cómo se ríen los cabrones. Me da coraje esto, ¿eh? Los espectadores estos. ¿Cómo trolean? Le voy a dar otra, ¿eh? Le voy a dar otra. Esta no está tan mal, ¿eh? Venga, va. Vale. Joder, es que ha tocado... Mierda, tío. Bueno. Vale. No voy mal, ¿eh? Vale. Vale. Creo que... Por ahora gano. Si no me toca nada en esta, gano, ¿eh? Vale. Creo que gano, ¿eh? Gano, pero... Pero de sobra, ¿eh? Bueno. 600 pavis. Lo voy a vender todo, ¿eh? Lo voy a vender todo. Y vamos a darle otra más. Vale. Wildfire. Uh. Bueno. Bueno. Se puede venir, ¿eh? Si me tocan pipas en todo, se puede venir. Pipas. Uf. Esa me ha matado un poco. Bastante, ¿eh? Necesito que meta algo en estas dos para asegurar. Ah. No. Creo que no gano, ¿eh? Uf. Era buena esta, ¿eh? Hostia, qué gana de... Qué gana de sobra. Menos paz. Qué gana de sobra. 1300 pavis. Esto sí que se viene. Ya sí que sí. Esto se viene. Que hemos busteado bastante pasta. Creo que vamos a remontar la última. Esto se viene. Venga, vamos. Gasta esto por aquí. Como siempre. Un graditos. Bueno, bueno, bueno. Todo esto lo vamos a tirar a un por dos. Me gusta, me gusta. Un por dos frejito. Que no se va a venir. Empezamos bien. Empezamos bien. Vale. Otro por dos. No. Bueno. Me puede servir este nomás, ¿eh? Esa me ha picado, ¿eh? Esa me ha picado, pero te perdono si entra este. No me gusta nada el M9 este, pero bueno. Por sacar, por pinchar algo. Otra vez izquierda. Otra vez izquierda. Otra vez izquierda. Mete la Deagle, al menos. Mete la Deagle. Vale, la Deagle entra. La Deagle entra. Se viene para casita la Deagle. Let's go. Vamos a meter el otro por dos. Bueno, le vamos a sumar esto para mejorar. Por dos. Ah, te tienes que venir, ¿eh? Te tienes que venir. Uf, pero ahora no sé si es izquierda o derecha. Es que está predominando mucho la izquierda, pero ahora puede ser todo derecha. Vamos a darle derecha. Derechita. Y este se viene para casa, pero del Tiri. Hija de puta, tío. Hija de puta, tío. Ya es que no. Bueno. 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 Podría haber sido peor. Dos K abajo. Nos vamos ahí en este vídeo. Pero bueno. Chicos, os dejo este sorteito para vosotros. Más suerte la próxima. ¿Qué le vamos a hacer? Ahora creo que en el próximo vídeo se vienen cositas. Chicos, tenéis este sorteito para los depositantes. Enlace en la descripción. Ya sabéis que tenéis un 10% extra de depósito. Con responsabilidad. Siendo mayores de 18. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!